Cierra sus puertas a la intermediación financiera este viernes. Los trabajadores de la institución y los cartagineses lamentan la situación de la entidad bancaria que el próximo año cumpliría 100 años de existencia. Deniz Mora se encuentra en Cartago y nos tiene la información en vivo. Adelante, Deniz, buenas tardes. Buenas tardes, Eisel, para usted y para los televidentes. Así es, como usted bien lo menciona, el día de hoy es la salida de la intermediación financiera del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Una institución bancaria que tiene casi 100 años de estar funcionando en el país. Comentarle que el día de hoy se cerrarían entonces las 27 oficinas que tiene todavía operando Banco Crédito y a partir de mañana ni las tarjetas de crédito ni los cajeros automáticos estarían funcionando. Vamos a ver las declaraciones de algunos funcionarios que dejarán la institución a partir del próximo viernes. Después, 312 trabajadores de la entidad también fueron despedidos. Bueno, tengo 26 años de trabajar en el banco y en este momento, bueno, hasta el día del viernes de la semana entrante estará trabajando en el área de avalúos del banco. Es una pena inmensa la que nos embarga a todos los empleados del banco. Tomamos en consideración que no solo somos los 650 empleados del banco, somos todas nuestras familias. Si hacemos un promedio de cuatro miembros por familia son más de 2.400 personas que nos dejan sin ingresos económicos. Tengo 26 años, cinco meses de trabajar para esta querida institución. Realmente muy triste por lo acontecido, ¿verdad? Y con respecto a la carta que ya no fue nada, pues sí, realmente es un sinsabor, ¿verdad? Porque nos dejan en un estado de indefección a 50 años, ¿verdad? A 12 años de pensionarnos y realmente en un mercado laboral muy competitivo, muy fuerte, en donde realmente pues hay que luchar mucho, ¿verdad? Sí, claro, es una situación totalmente de nostalgia. Una institución ya casi que cumplía los 100 años, la están desmantelando el día de hoy a raíz de la decisión del Consejo de Gobierno de sacarla de la intermediación financiera, argumentando que la van a transformar en un banco de fomento, lo cual para mí eso es mentira. Porque eso tiene que ir un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y yo estoy casi seguro que ese proyecto no va a pasar, porque la banca de fomento que ellos pretenden es una banca que va a realizar funciones que hoy por hoy están siendo ya cubiertas por otras instituciones del Estado. Bien, y esta mañana el presidente de la República, Luz Guillermo Solís, se refirió al cierre de operaciones comerciales del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Luz Guillermo ha estado elaborando un proyecto de ley que será presentado a la Asamblea Legislativa tan pronto haya sido finalizado, que nosotros optamos porque el banco no se cerrara en un ejercicio de responsabilidad frente a un colectivo importante de trabajadores. Sabíamos que muchos de ellos tendrían que ser desplazados de sus puntos de trabajo, otros no, se podrán incorporar en los diferentes espacios laborales, porque son gente por lo general muy capacitada, muy calificada, y estamos en la esperanza de que el banco en esta nueva fase de su desarrollo pueda convertirse en un potente motor de fomento del desarrollo nacional. Bien, y los cartagineses lamentan la salida de la intermediación financiera del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Algunos de ellos hacían fila esta mañana para poder cerrar sus operaciones con la institución financiera. Yo trae 30 años aquí en el banco, estoy muy dolido por lo que hicieron por el cierre, me duele mucho por los compañeros porque ellos tienen sus créditos que ahora no sé qué van a hacer, es muy lastimoso eso, la medida que tomaron. ¿Cree usted que debió rescatarse Ban Crédito y no cerrar las operaciones comerciales como se está haciendo el día de hoy? Claro que sí, todo es posible en esta vida, todo es posible, pero el problema aquí son los políticos que han hecho este desastre y la mala administración que ha habido en este banco. No estoy muy enterado, pero lo que yo pienso es la gente, toda la gente que se va a quedar sin trabajo por culpa de no sé quién, porque tiene que ver una mala organización de parte de los que organizan los grandes en el banco. Ahora mucha gente se va a quedar sin trabajo y tendrán niños y tienen esposas y tienen todo. Me parece muy mal de parte del banco que haga esto. De que es una lástima, porque es el banco de todos nosotros, los cartagos, de que cierren las labores tan abruptamente, es una injusticia, porque se va con los cartagos más que todo. ¿Hace cuánto? ¿Usa usted el banco, es usuario del banco? Desde mis 11 años abrí mi fuera cuenta, hoy en día tengo 50, imagínense, que sería una lástima coger a ciertas entidades, no netamente nosotros los cartagos. Bien, Eisel, entonces, para recapitular, el día de hoy estaría cerrando las operaciones financieras, el Banco Crédito Agrícola de Cartago. A partir de mañana no funcionará ninguna sucursal, ni tampoco los cajeros automáticos, ni las tarjetas de débito. Aquellas personas que tengan todavía su dinero en el banco deberán presentar un reclamo, pues este dinero pasará a un fideicomiso a otra entidad financiera estatal. Es la información que yo tengo desde Cartago, usted tiene más en el estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes. Gracias, Denise, por la información.